que David dijo yo pelearé con él y cuando David dijo esas palabras Eliad y muchos de los que estaban con Eliad comenzaron a menospreciar las palabras de David porque era joven pero era tanto en la persistencia que tenía que sus palabras fueron escuchadas delante de Saúl y el rey lo hizo venir y dice que el rey le dijo tú vas a pelear él dijo no se preocupe mi señor yo voy a pelear contra Goliat y yo lo voy a vencer y aún el rey Saúl no tuvo en valor las palabras de David nunca te deje desanimar por persona que no ha visto tu propósito nunca deje que el menosprecio de los demás te lleve a desistir de la visión que Dios te ha dado en el camino vas a encontrar gente unos no van a creer en ti otros se van a burlar otros te van a criticar y otros te van a menospreciar pero tú no dejes que el menosprecio de nadie te desenfoque del llamado que Dios te ha hecho nunca deje que porque otro no le dé valor a lo que tú estés diciendo tú dejes de darle valor a lo que Dios te ha dicho aunque el mundo entero no valorice lo que estás hablando si Dios te lo dio dale valor porque tarde o que temprano lo de Dios en tu vida se va a cumplir y lo mejor de esto es que toda persona que no te valorizó va a estar vivo para cuando vea como Dios ha cumplido sus palabras en ti a su nombre dile a alguien no te conformes lo impresionante es que cuando David le dice porque Saúl le dice tú eres un muchacho y Goliat es guerrero desde su juventud o sea está buena tu intención pero tú no tienes los recursos para vencer a ese gigante entonces David revela y saca su currículo y dice mi sielvo mira tu sielvo tú lo ves aquí pequeño y joven pero déjame hablarte de la victoria de mi pasado para que confíe en la victoria de mi presente tu sielvo era pastor de oveja de mi padre y cuando venía el león o el oso y tomaban una oveja y se iban con ella yo iba tras ellos y se la quitaba de la boca y así libraba las ovejas de mi padre y si el león o el oso se levantaban en contra de mí yo lo tomaba por la quijada con mis manos y lo mataba usted se imagina la mordida de un león la presión que tiene un león lo fuerte que un león cuando un león ruge temen los grandes y los pequeños pero cuando un león muerde es difícil desaparecer la presión que tiene y la fuerza David la superaba pero usted sabe lo fuerte que un oso nunca se encuentre con un oso salvaje la fuerza usted ha oído hablar el abrazo del oso la fuerza del oso es incomparable cuando te abraza te rompe los huesos sin embargo David dice yo agarraba al oso y yo agarraba al león pon la boca a los dos y lo mataba y le quitaba las ovejas ¿por qué? porque David nunca aceptó la derrota mientras él fuese pastor nunca permitió que la que la pérdida de la oveja lo llevara a ser conforme sino que él dijo se llevó la oveja pero yo iré detrás de él y se la voy a quitar escucha bien David no dice y cuando el león atacaba la oveja yo iba en su defensa él dice cuando ya se la llevó cuando ya la moldió cuando ya la tenía en la boca cuando se supone que ya no se puede hacer nada porque la oveja está en la boca del león ya se perdió ya que se la coma David dijo yo no puedo conformarme con perder la oveja de mi padre y la idea de no ser derrotado y de no ser vencido y de no tener fracaso era la que le daba la fuerza en el espíritu de Dios para quitarle la oveja al león y al oso tú no puedes permitir que porque todo está perdido te va a tirar a morir tú no puedes permitir que cinco o seis fracasos en la vida te sienten y te digan ya tú no puedes hacer nada confórmate con lo que estás viviendo ya perdiste la casa ya la perdiste confórmate no luche más no puedes permitir que lo que perdiste hoy te siente el futuro de tu mañana tienes que levantarte en fe y ir como David detrás de la presa y quitarle al león y al oso lo que está en tu territorio alguien dice aleluya alguien dice aleluya es muy fácil darse por vencido es muy fácil conformarse y acomodarse a la circunstancia gracias por su entusiasmo cualquiera se acomoda a la circunstancia y dice ya todo está perdido para que luchar David dijo no yo voy a luchar aunque la oveja esté en la boca del león y aunque le quedan cinco minutos de vida esa oveja y aunque el león está a punto de tragársela yo no me voy a conformar con esta derrota no me voy a quedar aquí voy a correr y voy a tomar esa oveja hay alguien que lava a Dios y David decía y no solo la voy a recuperar sino que ese oso no va a volver a morder en una oveja dile a alguien asegúrate de 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 deliciar al diablo asegúrate de romperle algo hay alguien que lava a Dios hay alguien que lava a Dios dile a alguien no te conformes no te siente espiritualmente es impresionante como David no permite que el oso y el león le quite la oveja así comienza el ministerio del rey David antes de ser rey antes de ser el llamado ungido de Dios antes de ser el hombre más recordado de Israel como rey el hombre más influenciante como rey hasta el día de hoy David así comienza el amigo de Dios comenzó no permitiendo que el oso y el león le quitanan lo que era de él y de su padre Dios no trabaja con cristianos cobarde Dios no trabaja con gente cobarde Dios trabaja con gente valiente y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan yo no sé si tú estás dispuesta como mamá sigo paro yo no sé si tú estás dispuesta como mamá a decir bueno ya el diablo hizo con mi hija lo que quiso que termine de hacer ya yo no voy a luchar más ya mi hija se descarrió ya mi hija cometió un error ya todo se perdió o tú le vas a decir al león y al oso tú la vas a soltar porque yo no le parí y me gusta decir la palabra parir porque me encanta yo no le parí ni le di luz un hijo al diablo yo le parí a Dios y a su obra alguien está aquí en esta hora diga aleluya quiero que sepas que hoy fuiste traído aquí para ser desafiado y romper el conformismo en el cual han estado durmiendo en muchos de sus laureles despiertan 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 no permita que un fracaso te quite la victoria de lo que Dios puede hacer contigo mañana alguien alaba a Dios el hecho de que algunas cosas te han estado saliendo mal en los últimos 20 años creo que tú puedes querer un año más un año más y creo que este año puede ser la diferencia a los últimos 20 o 15 o 10 años de tu vida alguien dice aleluya alguien dice aleluya alguien dice aleluya yo no sé cuál es el oso o el león que se está que quiere robarse tu matrimonio tu paz tu familia mira cuando yo me estaba preparando para venir para acá yo he luchado tanto por aprender inglés no voy a estudiar más pero al instante dije reprendo al diablo no me perdonaría cuando yo esté agonizando en la cama morirme sabiendo que no luché para hablar inglés voy a hablar mejor inglés que ande o nele junto con toy jenny virginia alguien puede alabar a Dios no me puedo conformar el hecho de que una palabra no me entre yo la voy a estudiar la voy a estudiar la voy a estudiar hasta que la hable excelente voy a llegar a la meta que me propuse usted tiene que aprender a no conformarse no se conforme con pagar renta aprenda a creer por su propia casa no se conforme con ser empleado tenga la visión de que algún día será un empleador mí no se conforme con la verdad no se conforme con la creer y si es enorme